Muy buenas, abuelo Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues bien, con envidia de no haber estado en Madrid hoy. Sí, bueno, ya nos hemos estado manifestando nosotros para que los aitonas como usted podáis tener una sanidad en condiciones que tengamos todos, por supuesto, para los niños, para los adultos, pero sobre todo para los aitonas, abuelo. Bueno, yo quería aprovechar hoy, señor Igea, le cuento, hace unos cuantos programas, yo creo que fue la temporada pasada, hablamos en Tandem Perfecto de uno de los momentos más significativos de la historia del deporte y me quedé con la sensación de que no le habíamos dado la importancia que merece. Mire, yo no quiero hacer spoiler de lo que va a hablar usted, pero solo digo que le recuerdo aquel momento y se me ponen los pelos de punta. Yo creo que es uno de los momentos más bonitos y más llamativos y una de las figuras quizás más trascendentes y relevantes en la historia del deporte, pero sobre todo en nuestro desarrollo como aficionados al deporte y como deportistas. Pues sí, creo que entiende perfectamente por dónde voy, señor Igea. Y además, creo que es una historia que viene muy bien para la serie que estamos haciendo sobre la honradez. Entonces, si le parece, le voy a explicar este momento, vamos a repetir ese momento del que ya hablamos hace un tiempo, pero haciendo hincapié en determinados momentos concretos de esa anécdota que creo que tiene mucha relevancia con esta serie. ¿Me parece, señor Igea? Sí, por favor. Hombre, faltaría más. Yo creo que en ningún caso es mejor traído que ese. Pues bueno, estamos hablando de una anécdota que ocurrió en el año 1984. En un campeonato, el campeonato de All Valley, habían llegado a semifinales cuatro karatekas, dos del mismo equipo, que era el Cobra Kai. Me he intentado poner serio a vuelo porque al final se me ha escapado la risa. Bueno, veo que sigue ocurriendo lo mismo que ocurrió la vez anterior y que no se me permite hablar con la seriedad que merece este momento. Darcera purísera. Los dos componentes del mismo equipo, del Cobra Kai, insisto, estaban cada uno en una de las semifinales. Y uno de los deportistas más infravalorados de la historia del deporte le tocaba con, digamos, el peor de los Cobra Kai, que se llamaba Bobby Brown. Entonces, nuestro protagonista había demostrado que tenía un nivel muy alto y el sensei del Cobra Kai empezaba a tener miedo de que quizás podían no ganar el campeonato de All Valley. Entonces, en las semifinales, entre Bobby Brown y nuestro protagonista, Daniel Laruso, el sensei le pidió a su karateka, directamente le dijo, lo quiero fuera de combate. Es decir, le estaba pidiendo a Bobby Brown que no intentara ganar, lo cual es la máxima del deporte. Es decir, tú sales a ganar. No, no. No tenía que salir a ganar. Tenía que salir a lesionar a Daniel Laruso. Y Bobby Brown, efectivamente, según se inició el combate, fue directo a la rodilla y le lesionó. Después de eso, todo el mundo daba por sentado que Daniel Laruso se iba a tener que retirar. Pero ahí aparece otro momento curioso, señor. Esto lo televisaron, ¿no? Creo recordar. Sí, está televisado. Luego hicieron un documental que se hizo muy conocido, muy conocido. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Igual habéis visto el documental, ¿eh? Muy realista, muy realista. Bueno, el caso es que el sensei de Daniel Laruso, que se llamaba Miyagi, le sometió un tratamiento que yo no sé hasta qué punto, hasta qué punto, esto no se puede considerar doping. Entonces, ahí entran dos factores. Por un lado, una actuación. Yo creo que no se me está tomando en serio. Y es la segunda vez que me pasa con este tema. Si seguimos así, yo cojo y me retiro, ¿eh? Llevamos una semana diciendo que teníamos que ponernos serios, pero es imposible. Señor Higera, a mí me gustaría que analizara eso. Es decir, por un lado, hay una decisión bastante poco deportiva, que es decirle a tu karateka que vaya a lesionarlo, pero por otro lado, el señor Miyagi, para recuperar rápidamente a su karateka, le hace un tratamiento y no sé hasta qué punto entra dentro de las normas. Creo que Nadal también se puso en manos de Miyagi para este año, el US Open. Bueno, el caso es que Daniel Laruso volvió al tatami y le ganó al gran favorito, que era John Lawrence. Con lo cual, quedó campeón del Campeonato del Vale. Insisto, me parece que la figura de Daniel Laruso es uno de los deportistas más infravalorados de la historia. Menos mal que se hizo este documental, porque si no, no nos hubiéramos enterado de lo que ocurrió en aquel campeonato. Me gustaría que me hiciera un comentario sobre esta anécdota, señor Higera. Sí, bueno, al final recurrentemente buscamos este tipo de ejemplos porque es verdad que al final es cine, es ficción, pero pone en manifiesto valores que te encuentras en la vida, ¿no? Y este valor que está intentando trasladar esta película es que para mucha gente el fin justifica los medios, ¿no? Y entonces, todos nos habremos encontrado a lo largo de nuestra vida y da igual que hayamos estado compitiendo a un nivel alto, que hayamos estado a nivel amateur en ligas municipales, entrenando a niños, siempre nos habremos encontrado con alguien que decide que hay que saltarse las normas un poquito, buscar algún tipo de atajo con tal de ganar. Y es más, muchas veces esa persona te dice, no, no, es que yo soy muy competitivo, es que a mí me gusta ganar hasta en las chapas. Y entonces, el fin justifica los medios. Seguro que lo habéis encontrado en el ámbito del trabajo, en el ámbito del deporte, pero cuando alguien hace ese comentario, buscar atajos o hacer trampas no pone de relieve, no manifiesta tu ambición. Lo que pone por el contrario de manifiesto de relieve es tu mediocridad, por no saber ganar sin hacer trampas. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, es algo que queremos nosotros dejar como mensaje en esta sección. Y no podía faltar, ya que hemos hablado del señor Miyagi, vamos a hablar del señor Miyagi del fútbol, que es Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa tiene una anécdota que está fuera del ámbito del deporte, propiamente dicho, que es cuando en el año 2012, en julio, estaban reformando el campo de Lezama, el campo de entrenamiento del Atleti de Bilbao. Y entonces tenían ahí a los operarios cambiando el césped. Él llegó y dijo, ¿dónde está el encargado? Le llamó y dijo, este césped está mal instalado. Y el otro le dijo, ¿me vas a decir tú a mí cómo hacer mi trabajo? Y el otro dijo, ¿me vas a decir tú a mí que llevo 30 años entrenando en campos de césped y sé perfectamente que esto está mal instalado? A lo mejor a la directiva del club le vas a engañar, pero a mí no me vas a engañar. Esto está mal instalado. Pero empezó a calentarse el ambiente y en un momento dado Bielsa le agarra del pecho al operario y le saca bruscamente del despacho. Inmediatamente Bielsa se sintió fatal, se sintió fatal. Y fue a buscar al operario y le fue a pedir disculpas. Y le dijo que estaba en su derecho de denunciarle si quería. Si quieres denunciarme por lo que he hecho, tienes todo el derecho. A los pocos días intentó enterarse si efectivamente le había denunciado. Y le dijeron que ese operario, por presión de la directiva o de su propia empresa, había decidido no denunciar a Bielsa porque podía ser un escándalo y no querían perder el contrato, no querían perder ese trabajo y que por lo tanto le habían presionado al operario para que no le denunciara. Entonces Bielsa fue a la comisaría y se autodenunció. Se autodenunció. Y con esa denuncia fue a la empresa del trabajador y la puso a disposición de la empresa para que si el trabajador quería tomar acciones contra él, le denunciara porque estaba en su derecho. Y voy a leer, ya estamos fuera de tiempo, pero voy a leer muy brevemente algunas cosas. Dice, tiene a su disposición la denuncia donde yo me hago responsable. Me autodenuncio. Lo de género, estudio y arquitectura. No lo pude hacer formalmente porque el club no me quiso dar los nombres de los dueños de la empresa. Gracias a Dios luego pude encontrar al responsable de todo esto y le pude decir lo mismo que al empleado. Nunca me lo voy a perdonar. Yo creo que eso está bien decirlo porque al final Bielsa destaca por su ética en el deporte, pero al final aquí demuestra su ética personal. Y creo que todos tengamos esta reflexión. Como eres en el trabajo, como eres en el deporte, eres en la vida. No vale que tú en tu trabajo hagas trampas, busques atajos, hagas actos delictivos y a cambio digas, no, bueno, pero yo en mi vida personal soy intachable y soy buena persona. No, no, no. Si eres buena persona tienes que hacerlo en todos los ámbitos de la vida. Y hasta aquí, Tandem Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.